¡Adiós! ¡Adiós! Cuando me llevó Para llegar allá A la mansión de luz para vivir A la mansión de luz para vivir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! No habrá dolor Y canto para mí ¡Ay! Yo cantaré Que soy feliz conmigo 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 ¡Ay! Yo cantaré ¡Ay! Yo cantaré Y a mi falta de las borróm mis albador ¡Ay! Yo cantaré Que soy feliz conmigo ¡Ay! Yo cantaré ¡Ay! Yo cantaré Para llegar allá A la mansión feliz Para vivir conmigo A la mansión feliz Para vivir conmigo A la mansión de Marcos Para vivir conmigo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Padre Y ando para allí Y ando para allí Ahí yo cantaré Que soy feliz De vivir conmigo Ay yo cantaré Que soy feliz De vivir conmigo Ay yo cantaré Que soy feliz De vivir conmigo Amén ¡Vale yo! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos con tus amables! ¡Vamos con el lito, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo! Que nos dejo el viento, nuestros hermanos, Hofroca,心an los hermanos que van a escuchar Gracias por ver el video